es que es el chucky no mames we vale go back teniente eres un pinche pendejo no 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 pero tú estás escuchando eso de grande yo lo estoy escuchando no 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 sirve esa mierda es ranking como que sabe que eso era cuando ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Ese Pedir, loco? Es verdad, es verdad. ¿Pero tú no sabías eso? No, güey, yo no sabía que ese era Pedir y yo me sabía esa canción, loco. ¿Loco? ¿Ese Pedir? Yo no sabía, loco. Oh, sí, vale. Exacto, esa sí, vale. Y yo pues es un tema, loco. Es un tema, loco. Es un tema, loco, que tú oíste. Por ese tema, Tony Mottol, le vamos a la... Mira, eh... El diablo. The Grey, pero ellos me dieron la vaina, pero yo no la tengo aquí. El Grey. El Grey. El Grey. La flauta. No, no, no. No, no. Tienes que olvidar a mí. Pero ponlo normal, en ranking esta vaina. Ranking. ¿Cómo? Este es Kim, mi gana. I know you in heaven smiling down. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Still the day we need to hear the game in my heart. Ponte lo Yvano. guau mira qué duro yo soy yo soy tú pero con ropa pero entonces todos ellos en ropa tocó 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 teniente parías intento de airman teniente se va y no lo va a tener de guau y mandarle 5 yo le mando para qué vamos a andar si esos cinco van a llegar al tren ama porque de grima manda 20 yo te voy a mandar 10 para el tema no manda 20 yo te voy a mandar 10 esta invocación que tenemos esa canción está bacana me está durmiendo lo jugado yo me estoy durmiendo y van a despierta y van a y van a Tira eso ahí, bubulo Tira eso ahí Y van a... ¿Dónde está mami ahora mismo? Luego me manda de gira ¿Cómo? Oye que lleva siete estados ¿Dónde está ahora mismo? ¿Dónde está? Mira, ahora no, no De visitando, de... De vacaciones con el esposo ¿Cómo, güey? Ahora mismo está en Utah ¿Tu mamá es... Pastora? Ella es pastora, sí Le sale un hijo del día Mira... Más bacano del día ¿Cómo? Oye, Ivana, ¿cómo te canta? Cántale, Ivana Será por un libro la canción Cántale, Ivana I'll be alive Tattoo I'll be alive Uuuuh pero teniente yo te enseño la canción que yo hice de forma y tú te vuelve loco pero que yo no le he terminado la va a terminar ahorita pero que tú eres de confianza tú no va a hacer es no porque no yo no lo voy a hacer pero tú sabes tampoco canciones de fordite de fordite mierda me llaman los akatsuki o mayuamo shindiru de doblas el doble varilla con el fuyín ojo el doble palo de escoba con la narga hoy 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 teniente ya deje de solte la llamada guau ivana me matan y van a tener que no te muera teniente en dientes que me sacrifiquen dientes y la tira de la teniente tú puedes no te vayas a tu maldita madre ven ahí me la vi en la tira de la vía ya ya y ahora cuanto tienes que subir para qué Para el otro, para el amarillo. Pero mira, no paga ni un tiro. Mira. Pero Ivana. ¿Dónde está Ivana? Wow. Me andan buscando, mi gente. Wow. Dígale, dígale, teniente. Me andan buscando, me andan buscando. ¡Ay, el diablo! Ese fue el verdadero kit. Márcalo, 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 márcalo. Márcalo, márcalo. ¿Dónde está mi cadáver? ¿Dónde está mi cadáver? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Eba, eba, monta. Dale pa' acá. Ven, 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 ven. Senten más. Es una canción. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy boi, voy, 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 voy. que debí guaché por ahí eh wow me cayen wow wow mátalo de grein mátalo de grein guau de grein guau que ha hablado guau de grein yo sabía que algo iba a pasar no teniente está como está como la canción mía dime si te fue la luz se ha ido la luz tiene uno atrás de ti cuidado pero que granuja eso la montaña wow tiene que salir uno de la espalda mía obligado que lo que caro que caro que van de grein me tienen abandonado porque yo lo quiero lo llevo conmigo oyeron ya lo llevo conmigo aunque tú no me quieras muchachones oyeron pero no diga eso todo lo que tengo que decir la verdad no no es que es que es que tú entras cuando estamos lleno no podemos sacrificar a nadie tú sabes no podemos sacrificar a nadie tú sabes que te mando un saludo el abrazado el abrazado el abrazado el abrazado el abrazado sexual que no lo haga que no saca donde saca de ahí donde sacan ese iron mía diablo 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 No te sientes Ivano, no te sientes No, no, no Si no, no se va Ey, como es la baile No te sientes, no te sientes Mierda de Grey te lo di en ya Cuanto me falta a mi, deja ver Ya lo tengo, ya lo tengo Güey, güey, que paso Se fueron Pero Ivano no te sientes Ivano No, güey Bueno, güey, te has sentado, falta uno Ahora sí, ahora sí, entreteniente Ey, teniente DJ Teniente, ¿qué fue? Este fue la luz Oye, oye esa parte de la canción, teniente Que dice